There ain't no love in the heart of the city There ain't no love in the heart of town There ain't no love in the shore of the city There ain't no love cause you ain't around Esta urbe no cuestiona, acoge historias Las aceras, las farolas, ven pasar personas Cada una a su manera, cree el camino que recorre Con los pasos que va dando, los secretos que uno esconde Coopera, esa es la meta, aunque algunos la confundan Y quieran llenar carteras dejando que otros sufran Aquí ni lobos ni tampoco ovejas Hay quien lucha, quien oprime, quien acepta, quien se queja Hay barrios humildes, obreros, descuidados, sin medios Hay un centro muy limpito, es crédito, hay intereses en esto Cada vez son más los guetos y en ellos menos los sueños Menos dinero en los colegios Y esos jóvenes al par que lían flores pa' su pena Y esos padres abrumados por trabajo, deudas No hay amor en la ciudad y en el corazón de piedra Hay aceras, farolas, historias, leyendas Ain't no love in the heart of the city No hay amor, no Ain't no love in the heart of town Se perdió Ain't no love in the show of the city O no existió Ain't no love cause you ain't around No hay amor, no El vecino de la esquina va con gorra por la quimio La abuela del Rubén sigue manteniendo a sus hijos El colega que vendía acabó siendo un madero El Jorge, una lesión, el fútbol se acabó al momento La hija de la Juani, estudió pa' médico Y el bar de toda la vida Ahora es un paz moderno Las canastas se rompieron Las pintadas se perdieron en el tiempo Aunque otras van naciendo En esta ciudad no hay amor pa' todos Si te falta ese dinero que le sobra a otros Ve a Junkies con el mono Jóvenes cambiando Gromos, empresarios con corchazo La plusvalía es oro Cristianos odiando a moros Moros a los gitanos ¿Y dónde quedó la unión en sentirnos humanos? En esta selva de asfalto Lucha por ti mismo Y es que no hay amor Pero podría ser distinto Ain't no love In the heart of the city No hay amor, no Ain't no love In the heart of town ¿Dónde está, bro? Ain't no love In the show of the city ¿Se perdió? Ain't no love Cause you ain't around ¿O no existió? La plays evolve Asels La score of the city No hay amor Mind ¿Vale dentro del mundo Isma Phó engines Espe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.